Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras más poderosas y respetadas de Telecinco en estos momentos. Tras los cambios que ha hecho en la cadena, ella ha quedado al mando de muchas decisiones de contenidos. Sin embargo, las cosas se están complicando para la periodista. Ana Rosa Quintana lleva muchos años al mando del programa de Ana Rosa Quintana, donde pudo conformar un equipo de trabajo con gente competente, que se ha convertido en su confidente. Esto parece estar cambiando para la comunicadora. Lo que ha sucedido es que Beatriz Cortazar, colaboradora del programa de Ana Rosa Quintana, se ha marchado a la competencia, es decir, a Antena 3, una noticia que ha dejado impactada a Ana Rosa Quintana. Y que no esperaba en lo absoluto. Aún no se sabe en qué programa trabajará Beatriz, pero lo cierto es que podría ser tanto en Espejo Público, rival directo de Ana Rosa Quintana o Y ahora son soles, ambos tienen muchísima audiencia.